El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Interior, continúa acercando el servicio de los bomberos unidos a las familias nicaragüenses, esta vez con el desplazamiento de dos unidades contra incendios hacia Bocana de Paiguas, en la región autónoma de la costa Caribe Sur. Estamos hablando de 11 fuerzas, incluyendo al jefe de la estación de bomberos, más dos camiones de bomberos, un camión de bomberos con la capacidad de 500 galones de aguas de ruedas y un camión cisterna con la capacidad de 2.000 galones de agua. Un total de 2.500 galones de aguas de ruedas que van a estar al servicio de la familia 24-7, 365 días del año. Esta nueva estación de bomberos estará ubicada en el barrio Comandante Carlos Fonseca, propiamente de los juzgados tres cuadras hacia el norte. Estamos hablando de la estación de bomberos número 215, haciendo historia, y más en este mes de octubre victorioso, La Paz se sigue garantizando, una estación de bomberos básica con todos los ambientes. Cuando hablamos de todos los ambientes nos referimos que tiene covacha de varones, covacha de mujeres, sala de máquinas, oficina de prevención, oficina de la parte del puesto de mando de comunicación, en fin, una estación de bomberos con todos los complementos, pero más principalmente las fuerzas que van a estar atendiendo a la familia caragüense. Los bomberos intervienen en todo tipo de emergencias, rescatar personas expuestas al peligro, ya sea en siniestros, accidentes e incidentes con materiales peligrosos, con cámara de Francisco Espinosa, en Crónica TN8, Dalila Álvarez.